Galilea Montijo ya no supo cómo ocultarlo y vuelve a ser noticia después de aceptar el triste paso de la edad por su curvilíneo cuerpo. Galilea tiene 45 años de edad y, aunque cuenta con una figura que muchas de 20 quisieran tener, es una mujer que reconoce que sus mejores años han pasado, así lo destacó esta mañana en el programa Hoy cuando aceptó que había comenzado otra etapa en su vida. La hermosa tapatía reveló su estado ante la cámara de Chano jurado en su cápsula titulada El pilón VIP, sección que muestra el detrás de cámaras de toda la semana en el mañanero. El juguetón lente de Chano evidenció a la conductora dentro de su camerino durante un descanso de la producción. La sorpresiva visita de las cámaras asustó a Galilea, quien enseguida se abochornó y soplándose con una hojas no paraba de reír. Fue entonces que jurado preguntó qué sucedía a Montijo, a lo que ella respondió, ¿hay bochornos? Ante la declaración el joven preguntó cuál era el sentir de Galilea y ésta mencionó sin ningún tapujo, incluso riendo, que su reacción fue provocada por la menopausia. ¡Ay mijo, no sé, creo que es mi menopausia! Es claro que la carrera de Galilea despuntó hace algunos ayer cuando en 1993 se convirtió en la ganadora del concurso de belleza la chica TV. Sin embargo, el comienzo de la menopausia a su edad ha sorprendido al público pues, de ser verdad, la conductora no cuenta con el índice etario para padecer esta etapa. Con información de YouTube y tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.